Bienvenidos a este debate en el que vamos a abordar una cuestión de gran importancia como es la movilidad y la sostenibilidad en nuestra isla. Cuando hablamos de este tema, lo primero que se nos viene a la cabeza son las colas de la TF5. Yo creo que precisamente algunos de los asistentes hoy a esta mesa las están sufriendo. Pero el problema va mucho más allá que estas colas. Como les decía, este es un debate constructivo con el que buscamos exponer la situación de la movilidad en la isla y plantear posibles soluciones a los inconvenientes en los que cada día se enfrentan miles de ciudadanos. Queremos que sea un foro participativo en el que todos sumemos. Desde este ayuntamiento consideramos que es imprescindible escuchar a los vecinos que son en definitiva los principales afectados. Contar con su experiencia diaria resulta imprescindible a la hora de elaborar cualquier actuación que redunde en beneficio de la isla y en suma de toda la comunidad. Por ello, deseamos que ustedes, como público asistente, puedan intervenir y preguntar directamente sobre los estudios de movilidad y sostenibilidad que se van a exponer hoy aquí, así como sobre los proyectos, planes y medidas para acabar con esta cuestión tan compleja. Que requiere también un cambio de mentalidad de todos en cuanto al uso de los medios de transporte. Por tanto, les doy las gracias por asistir a involucrarse en este foro. Las aportaciones y sus agerencias son de todas bienvenidas. Buenas tardes. Y le paso la palabra ahora al moderador, Antolín Buena. Lo que tratamos de hacer es que la ciudadanía realmente participe, no solo participe como sufridor del problema, sino también participemos como solución del problema. Bueno, la idea del debate hoy es que escuchemos de primera mano tanto del ámbito político aquí representado como del ámbito académico y científico, qué cosas se pueden hacer, qué cosas están haciendo, qué cosas se van a hacer, pero sobre todo también que pensemos qué cosas podemos hacer cada uno de nosotros para que este problema actual no siga en el futuro. Porque muchas medidas que nos van a plantear, si no cambiamos también los hábitos, como ha dicho el alcalde, pues en el futuro tenemos el problema multiplicado. Entonces yo, para no alargarme más, le doy la palabra al viceconsejero Donán Cruz, que nos va a poner qué está trabajando el gobierno de Canarias, tanto con el Estado español, tanto con el Cabildo y tanto directamente para tratar de arreglar, corregir y mejorar las infraestructuras y en particular la TF5. Para comenzar voy a tratar de despejar la típica duda que nos plantean en todas las reuniones cuando vamos por ahí, por asociaciones de vecinos, cuando nos reunimos con los usuarios de la vía, siempre nos preguntan de quién es la culpa. La culpa, en principio, no es de nadie, pero sí que hay unas responsabilidades, tanto a nivel del Estado como a nivel del gobierno de Canarias, a nivel del Cabildo. Como habrán escuchado en prensa, nosotros tenemos financiadas las carreteras de interés regional por el famoso convenio de carreteras, un convenio de carreteras que el pasado mes de diciembre firmamos una adenda porque ya se estaba finalizando y estamos a la espera de firmar ese nuevo convenio. Ese convenio viene a soportar la plurianualidad de todas las carreteras de interés regional. Es decir, nos da ese marco legal y financiero para nosotros poder licitar una obra de carretera que dura más de un año. Normalmente cuando el gasto en una administración dura más de un año hay que ir a un sistema plurianual y ese es el marco que nos permite licitar obras en Canarias. En Canarias no hay vías de interés nacional porque no atraviesan con varias comunidades, sino todas son de interés regional y el Estado, nuestro estatuto, reconoce nuestro territorio fragmentado y ese es el marco jurídico, legal y económico que nos da la posibilidad de desarrollar las políticas de carretera. Luego, en el siguiente escalón está el gobierno de Canarias, que es el encargado, en colaboración con el Cabildo, de planificar, pero en solitario de licitar, dirigir y ejecutar esas obras de interés regional. Tanto obras nuevas como obras de mejora de importante calado. Hacer un pequeño mejora de un enlace no es competencia del gobierno de Canarias. Y luego está el Cabildo, que es el encargado por las competencias transferidas de salvaguardar, de proteger esa vía, de hacer su uso, su explotación y su defensa. Es decir, en el caso concreto en el que nos encontramos, la TF5, la obra de reasfaltado es una mejora de explotación y mantenimiento que ha hecho el Cabildo, con un dinero que proviene del gobierno de Canarias, pero el Cabildo es el encargado de gestionar esa vía, de explotarla, de dar los permisos, de dar los accesos y de tener su mantenimiento. Esa es un poco la estructura que ahora mismo rige las carreteras de interés regional, que se definen como las que circunvalan la isla, las que dan la vuelta a todas las islas y las que unen polos económicos. Aquí en Tenerife, la TF1, la TF5, la TF2 son vías de interés regional y el resto ya son de interés insular o interés municipal. Una vez tenemos un poco claro ya, si surge alguna duda sobre esta explicación en el turno de preguntas, encantado de resolvérsela, bajamos un nivel el escalón y nos centramos un poco en Tenerife. En Tenerife tenemos problemas de descongestión, tanto aquí en la TF5 como en la TF1, derivados sobre todo del crecimiento poblacional. Tenemos un crecimiento poblacional que ha desbordado las expectativas y en los últimos tiempos no se ha invertido dinero en la mejora y darle mayor capacidad a esas vías. Ahora mismo el gobierno de Canarias tiene un convenio, una colaboración con el Cabildo para ejecutar en coordinación entre más administraciones pequeñas intervenciones que mejorarán este problema a corto plazo y luego tenemos que ser previsores y mejorar esto ya a más largo plazo para que no nos llevemos la sorpresa de que de aquí a 20 años tengamos mucha más cola. Luego, el tema del transporte, de la comunicación, como bien decía el ponente, lo decía el señor alcalde, no solo son las infraestructuras. A mí siempre me preguntan cuando hablamos en coloquios, en charlas, que estamos a favor de llenar la isla de carreteras, ni mucho menos. Nosotros somos los primeros que estamos preocupados por el medioambiente y buscamos el transporte sostenible más eficiente para la isla. Pero también mejorar las infraestructuras sin utilizar más territorio, sino ampliar las que tenemos, nos permite luego hacer políticas de transporte. Yo esta mañana en la radio, en una cadena, no recuerdo en cuál, porque hoy ha sido un poco fuera de lo normal, he hablado en cinco, me preguntaban por políticas de transporte. Entonces yo les decía que para hacer políticas de transporte necesitamos tener las infraestructuras adecuadas para hacer esas políticas. Nosotros ahora mismo, a día de hoy, no podemos, volvemos al caso de la TF5 o la Gran Canaria 1, vía de dos carriles, hacer un carril reservado para vehículos de alta ocupación o autobuses, porque el carril restante, la cola sería enorme. Si ahora tenemos colas con dos carriles, con un carril solo reservado para el tráfico normal y otro para el tráfico lento, el tráfico de autobuses y vehículos de alta ocupación, no tendríamos, tendríamos mucho mayor problema. Entonces necesitamos la infraestructura adecuada para luego poder hacer política de transporte y ir concienciando poco a poco a la gente para que vaya cambiando sus costumbres. Esto no va a ser de hoy para hoy, toca muchos aspectos de la economía, toca transportes, toca aquí al compañero Miguel Becerra, cuando hable de sus datos, de TICSA, toca mucho, toca la infraestructura, mejorar el transporte, mejorar la concienciación y dar esas herramientas para que el ciudadano diga, pues voy a dejar el coche en un parking, voy a coger una guagua, voy a trabajar y voy a volver a trabajar, a ver a un familiar o a estudiar. Yo creo que eso es un poco lo que tenemos que ir avanzando poco a poco, pero necesitamos todas las herramientas para poder hacer esas políticas. Y en cuanto a la intervención en la TF5, la TF5 tiene un problema, vamos a llamarlo territorial, que tiene una presión urbanística muy grande alrededor de todo su desarrollo. Si ustedes se fijan, desde que salen de Santa Cruz hasta que llegan a la Rotava, prácticamente si no fuera por los carteles que dicen, entra usted en Santa Úrsula, entra usted en La Matanza, no sabría cuándo termina un pueblo y empieza el otro. Eso es debido a que hay prácticamente a lo largo de toda la autopista un continuo. Eso dificulta enormemente hacer políticas de ampliaciones de vía, pero esas políticas van a ser necesarias y van a tener que trabajarse, a tener que estudiarse para intentar hacer, entre ese poco espacio que la presión urbanística deja, hacer los mejores accesos y la mejor fluidez de la vía. Eso es un poco a largo plazo, pero ustedes nos preguntarán, ¿y a corto plazo qué podemos hacer las administraciones en este caso para mejorar el tráfico de la TF5? En eso ahora mi compañero Miguel Becerra les explicará un poquito mejor, pero hemos establecido un convenio donde las dos administraciones que tienen la competencia de la TF5 han trabajado codo a codo para hacer pequeñas intervenciones a corto plazo. Estamos hablando que el largo plazo en carretera, podemos estar hablando de cuatro años, cinco años, tres años, depende de la complejidad del proyecto, y a corto plazo estaríamos hablando de obras que igual no llegan a la plurianualidad, pero que sí son importantes. Esas obras a corto plazo, todas las hemos anunciado por prensa, que son diferentes intervenciones a lo largo de la TF5 para intentar solventar ese problema, que ya la solución definitiva será esa ampliación para Carribusbao. Esas pequeñas intervenciones, estamos hablando de la rotonda de Padrancheta, una rotonda donde la salida de Santa Cruz hacia la zona norte ya está colapsada de por sí, porque la cola de esos carriles de entrada a la laguna invaden la autopista, eso que llaman los ingenieros tráfico residual, ese tráfico que utiliza la autopista como si fuera una vía urbana. Esa pasarela para separar el tráfico peatonal del rodado ayudará a aumentar la fluidez, esa bajada soterrada de la zona alta que se incorpora a la zona del tráfico para ir a Santa Cruz, también descargará esa rotonda, luego la rotonda de San Benito, que ya está ejecutada, también ayuda, y luego un aspecto fundamental que va a ser el tercer carril desde Guamasa al aeropuerto sentido Santa Cruz. Esto va a permitir, desde que lleguemos a Guamasa, ya tener el tercer carril para poder circular con mayor fluidez hacia Santa Cruz. Esas son las intervenciones a corto plazo, pero que la solución definitiva al problema de las colas trabajando en torno a la TF5 va a ser ese tercer carril donde la tecnología nos va a permitir usarlo cuando sea necesario para alta ocupación y autobuses y guaguas, vamos a llamarlas por su nombre, guaguas, y cuando no la densidad del tráfico desbloquear ese carril y que sea un carril más de una autopista o una autovía. Yo creo que sea un poco a grandes esbozos la política de gobierno canaria respecto a la movilidad en el norte de Tenerife. Si quieren, luego en el turno de preguntas, en el turno de debate, podemos entrar más a explicar qué es el carril busbado tecnológico, en qué consiste, y hablaremos también, si quieren, más de política de movilidad, cómo se afronta y cómo se puede intentar cambiar este modelo que todos conocemos de una persona o un coche que hace, al tener el territorio tan limitado que tenemos, lo hace insostenible medioambientalmente y provoca un factor fundamental de las colas que tenemos a diario de una autopista. Muchas gracias. Está claro que en lo que son obras desde el gobierno de Canarias se está apostando por mejorar lo que hay sin romper el territorio con excesivas obras. También es cierto que el cabildo de Tenerife, en colaboración con el gobierno de Canarias, como bien ha comentado el viceconseguero, pues está ejecutando planes que ahora Miguel Becerra nos va a detallar y nos va a comentar. Pero también me gustaría que Miguel, como responsable en el cabildo del área de movilidad, nos hable también de qué acciones está ejecutando el cabildo para que la ciudadanía tengamos un acceso más sencillo, más rápido y más económico, digamos, a los distintos medios que necesitamos para que la movilidad sea sostenible. Lo primero es recordarles a todos que vivimos en una isla de 2.000 kilómetros cuadrados. Por poner una relación, vivimos 2.000 kilómetros, somos 900.000, más aproximadamente 100.000 turistas que de suyo hay permanente aquí, es decir, vivimos un millón de habitantes en número redondo en 1.000 kilómetros cuadrados. Pero es que estos, esos 2.000 kilómetros cuadrados, la mitad es un espacio natural que no se puede utilizar y por tanto, quiere decir que el contorno físico es el que, a diferencia de cualquier otro ámbito, cualquier territorio continental que puede expandirse, crear nuevas urbanizaciones, M30, M40, nuevas circunvalaciones, no, aquí es lo que hay. Pero es que además, en esos 2.000 kilómetros, este millón de habitantes, tenemos 740.000 vehículos. Esos 740.000 vehículos nos dan una media de 800 vehículos por habitante. Bueno, esos 800 vehículos por habitante es un 40% superior a la media española, o sea, territorio limitado, alta densidad, pero es que tenemos más vehículos, un 40% que en cualquier otra provincia española. la red de carretera en la isla son 1.500 kilómetros, pero 1.500 kilómetros para 2.000 kilómetros de superficie, pues nos da 0.75 kilómetros por kilómetro cuadrado. La media del Estado es 0.25 kilómetros de carretera por kilómetro cuadrado. Es decir, aquí estamos tres veces más. Luego, no tenemos mucha más capacidad, habrá que aumentar las capacidades de las vías que tenemos, pero no podemos inventarnos nuevas carreteras, ¿no? Por tanto, eso en cuanto al contorno físico. Pero, ¿cómo nos movemos en este contorno físico? Hombre, pues obviamente en el año 2012 con el Plan Territorial Especial de Transporte, el dato que se puso de manifiesto en aquel año es que el número redondo de cada cuatro desplazamientos motorizados, tres se hacen en vehículos privados y uno se hace en vehículos públicos. Para que tengamos una idea, en la Comunidad de Madrid la proporción de desplazamientos motorizados entre vehículos privados y transportes públicos es uno a uno. Luego, está claro que tenemos un contorno limitado que nos movemos no adecuadamente a ese contorno limitado y por tanto sabemos que a largo plazo hay un problema de fondo estructural que tendremos que cambiar la forma en que nos movemos en la isla. Y eso evidentemente no se cambia de la noche a la mañana ni porque lo diga Fernando Clavío ni Carlos Alonso ni el alcalde. eso tendrá que ser un cambio a medio y a largo plazo y dar obviamente alternativas de movilidad que hoy no tenemos o las que tenemos no son no son adecuadas. Pero es que además a eso también se le une que llevamos un año porque a veces como se dice no, es que en Tenerife no hay planificación otra cosa no pero planificación está toda. No hay que hacer nuevos planes si es que uno va a ese que debería ser la madre de Santo Santorum de la planificación que es el PIOT el Plan Insular de Ordenación de Tenerife y nos dice que la circulación en la isla tiene que tener un anillo de alta capacidad que circunde toda la isla y después una comunicación pues con la parte de costa y con la parte de medianía. Y desde ahí desde el año 2000 se planificó ese cierre del anillo esa red viaria de alta capacidad lo que ocurre que evidentemente pues la tenemos a la mitad desde el año 2000 la hemos ido completando pero la realidad es que en los últimos 15 años no ha habido inversión de carretera. Claro, cuando nos decimos inversión de carretera no es no asfaltar es que cerrar ese anillo pues queda todavía pues prácticamente este año pasado se puso en marcha el tramo de Arminiva Santiago del Teide pero queda Santiago del Teide hasta el tanque queda desde Buen Paso hasta Las Aguas de Las Aguas hasta Los Realejos y por supuesto algo que obviamente es lo que hoy es la TF5 que no es una autopista sino eso convertirlo en una red viaria de alta capacidad igual que el tramo que entre San Isidro y las Américas y eso está planificado lo que no ha habido es esto de aquí porque esas tres nada más que las tres obras de cierre del anillo entre el tanque Santiago del Teide el tramo de poner de cuatro a seis carriles desde San Isidro a Las Américas y ampliar la TF5 desde Los Realejos hasta La Laguna esos son más de 800 millones de euros 800 millones de euros en Canarias se invirtió 800 millones de euros en todo el convenio de carretera en seis años del periodo anterior en toda Canarias se hizo todo lo de Gran Canaria aquí se hizo parte desde Arminiva Santiago está claro que lo que hemos tenido aquí un problema es un retraso de ejecución porque no ha habido perra porque del año 2007 no se ha invertido un euro en Canarias entre las cosas porque el ministerio lo pagó con nosotros y se negó cosa que los tribunales ahora le han recriminado y tiene que volver a pagar por lo tanto a todo el problema hay un retraso en ejecución de lo que estaba de lo que estaba planificado pero es que además a eso se le une que les voy a decir yo aquí es que las carreteras de los 1500 de carretera un tercio son travesías vamos aquí estamos una carretera general aquí cuando viene algún ingeniero de la península dice no esto es una carretera general la TF 217 desde la Matanza hasta Santa Urso es una carretera general no es una carretera general es una calle una calle donde la gente vive al lado está lleno de parada de guagua de calles que cruzan eso no da los parámetros típicos de carretera bueno pues como esto que ustedes tengan aquí con mayor o menor intensidad pues desde la Laguna hasta el Alcalde hasta el Sausal la TF 152 toda la carretera de Agua García toda la carretera vieja del norte la TF 82 todo en definitiva es un proceso donde realmente de urbanización que la vida de los pueblos está en torno a la carretera y por tanto lo que debería ser una vía para que la gente se comunicara pues termina funcionando como una calle por tanto si yo estoy aquí ahora en Santa Úrsula y tengo que ir a la Matanza y tengo un poquito de prisa que es lo que hago no me meto por la 217 me voy al puente cojo la autopista y subo en el enlace de la Matanza o si estoy en el Sausal y quiero ir a Tacoronte casi seguro abajo habrá un poquito de tráfico me subo si estoy abajo en Los Ángeles no pero si estoy en la parte de arriba me voy a la autopista vamos yo mismo vivo en la laguna es que en la laguna yo a veces para ir a la avenida Trinidad me meto en el Coromoto en la autopista para salir el Padrancheta es que eso ni autopista porque no cumple ningún parámetro de autopista ni de arsene ni de distancia entre los enlaces es decir al final no hemos generado un sistema viario ad hoc a lo que es nuestra problemática evidentemente territorial a todo eso también se le une que el planamiento urbanístico no ha sido precisamente generoso a la hora de generar vías carril bus perdón carril bus en las grandes en las grandes urbes ni de dar preferencia a las paradas de guagua yo como digo digo lo de las paradas de guagua y aquí está hay que ver las paradas de guagua al final los pone donde están los contenedores de basura debe ser que entendemos todo dice donde ponemos los contenedores y aquí he hecho la culpa al ayuntamiento dice donde ponemos los contenedores de basura dice coño allí donde no puedan aparcar ah pues mira la parada de guagua y a veces el mensaje que damos dice oye pues donde va el ciudadano mira va a echar la basura y al lado tenemos el ciudadano que va a coger la guagua porque obviamente lo tradicionalmente en esta tierra era que cogía la guagua el que no tenía coche yo recuerdo la anécdota de un amigo mío que seguro muchos conocerán llegó a ser director general de Cajacanaria David Cova que era de San Andrés y el hombre pues en una época en verano se iba a vivir ahí tenía una casita y cogía la guagua para ir a Cajacanaria a Santa Cruz hasta que llegaron la gente de San Andrés y fue a hablar con la madre y dice ya tu hijo lo han echado de Cajacanaria ya no trabaja en Cajacanaria y dice ¿por qué? dice no lo vi en la guagua claro era inconcebible alguien que pudiera trabajar en Cajacanaria estar en la guagua en definitiva aquí había habido siempre una cultura hemos tenido de que el coche privado el coche bueno había personas que cuidaban más al coche que a su pareja el coche perfectamente niquelado como se decía bueno pues todo esto lo que ha llevado a un problema muy muy complejo y que la solución hay que ir a largo plazo y eso no quiere decir que digamos no esto es una solución no hay que acometer la insuficiencia viaria que tenemos eso vaya de suyo porque hay que cumplir lo que está planificado pero la solución si la queremos que sea sostenible hay que cambiar esa distribución modal de que 3 de cada 4 3 se hacen en vehículo privado y en transporte público que por cierto los primeros datos que estamos teniendo del estudio de movilidad y de lo que estamos haciendo a lo que después me referiré con la pregunta nos da por ejemplo pues que en el transporte escolar del entorno de Padrancheta donde hay más de 6.000 niños ahí el 84% van en su coche coche con los padres el 84% pero es que en el estudio que hemos hecho de los hoteles del sur es el 85% de los trabajadores que van a trabajar al sur van en su coche entonces bueno es verdad que ahora vendremos en su coche porque la guagua no es tan adecuada en precio en línea bueno pues eso es lo que tenemos que ir trabajando y poniendo esas facilidades obviamente el problema que tenemos pues significa que nosotros estimamos que hay 200.000 personas que a diario que a diario que todos los días 200.000 personas de 850.000 se ven todos los días afectados por las congestiones en las carreteras pero es que además a todo esto se une que la configuración de la isla a diferencia de otras islas porque claro dice no es que en Gran Canaria allí sí quisieron las carreteras pero es que el problema diario de Gran Canaria se solucionó con la circunvalación porque es que entre Arucastel de Islas Palmas vive prácticamente dos tercios de la población con lo cual resuelto aquello se acabó el problema es que aquí tenemos realmente tres grandes áreas metropolitanas tenemos el área metropolitana capitalina casi 400.000 personas el área metropolitana del sur de San Isidro hasta Guía y Zora casi 300.000 y después un área que es el norte de una dispersión que lo voy a contar yo que de Tacoronte hasta Icó de los Vinos con una dispersión brutal pero que están globando también en torno a 200.000 personas claro evidentemente eso se mueve mucho entre sí es decir hay mucho movimiento del norte de gente que va o a los colegios o a la universidad o al hospital o a trabajar al área metropolitana o a trabajar al sur y mucha gente que va del área metropolitana capitalina al sur a trabajar a diario y esto ¿qué quiere decir? pues lo que quiere decir que a diferencia de otra isla donde realmente toda la actividad económica fundamentalmente se concentra en ese área metropolitana y con una buena circunvalación se resuelve aquí no aquí es que además cada vez que el crecimiento económico de la isla va para arriba pues evidentemente ¿quién va ganando peso en ese crecimiento económico? pues el sur de la isla pero no porque uno dice ay es que en el sur no porque es que el turismo está allí porque es que hay un polígono industrial allí porque es que el puerto va a estar allí el suelo industrial está allí porque en cuanto haya agua desalada y depurada allí habrá más agricultura porque allí está más cerca de la gomera palma de hierro que cada vez por miles de factores que son así pues el sur tiene un mayor protagonista por lo tanto pues aproximadamente por cada punto que crezca el PIB la movilidad de todos nosotros crece tres veces más ¿y esto qué significa? pues que esto no lo tienen otras islas porque la movilidad está más concentrada y no se da esta dispersión de lo que hay ¿qué es lo primero que hizo nuestro querido presidente del Cabildo? pues mire esto es un problema tan grave tan grave que lo voy a asumir yo y lo asumió en la presidencia pero es que además es un problema que no es de carretera es un problema conjunto y por eso unió movilidad y unió y unió carretera bajo él pero es que además también dijo y esto no puede ser algo que a mí lo que se me ocurra y tomó el gobierno del Cabildo se constituyó pues como los ayuntamientos en mayo o junio del 2015 y aquí hay dos alcaldes que fueron lo que se hizo en julio del 2015 convocó a todos los alcaldes de la isla ¿verdad? en presidencia del gobierno con el presidente del gobierno y dijo la prioridad para esta isla en materia viaria es la de cerrar el anillo y se firmó un pacto de todos los alcaldes con el presidente del cabo y los gobiernos que esa debía ser la prioridad entre otras cosas porque cerrando el anillo también podríamos ver precisamente pues entre ese desarrollo del sur cuánto podríamos aliviar de la vuelta que la gente del norte tiene que ir para que el sur tiene que hacer por el área metropolitana capitalina pero es que además antes de un año ¿qué fue lo que se hizo? se pactó en lo que se llamó el MEDI el marco económico de desarrollo insular lo habrán oído todos MEDI y nadie se habló qué es es que en esta isla están escritas todas las actuaciones de inversión de toda la naturaleza entre ellas la de carretera de movilidad para que se sepa a todo el mundo qué es lo que se va a hacer de aquí hasta el 2021 inclusive y eso con el acuerdo de todos los alcaldes y de todos los ciudadanos porque estuvo a exposición pública y ahí está pues sale una inversión media para los próximos 5 años en carreteras de 55 millones de euros claro de carreteras las nuestras como han dicho las grandes vías las autopistas son competencias de la comunidad autónoma y ahí fundamentalmente empezamos por reparar las carreteras por mejorar el paisaje y por ir haciendo mayor mayor y más cómoda esas carreteras y lo siguiente que se hizo pactar porque esto suena suena como una cosa muy sencilla se pactó entre SOE, PP coalición y Podemos digo ya me gustaría a mí ver algo que se haya pactado así entre SOE, PP bueno allí Ciudadanos había uno SOE todos los partidos del pleno se pactaron las tres prioridades viarias que debía plantear Tenerife al gobierno de Canarias para ese convenio que era el cierre de anillos y aludido entre el tanque y Santiago del Teide la ampliación de la TF5 entre los reales y la laguna pero con una ampliación que no fuera simplemente de 4 a 6 carriles sino que la ampliación fuera para dar prioridad a un busbao es decir que esa cola que están viviendo ustedes todos los días yo vivo en la laguna la sufro muy poquito esa cola tuviera una prioridad de paso la utilización de más eficiente de la vía eran los que fueran en guagua y los que fueran en vehículos de alta ocupación algo parecido a lo que hizo Madrid porque además Madrid cuando la puso en la A6 tiene un tráfico muy parecido al que tenemos en números entre el norte y el centro de la isla por tanto esa fue la solución que hubo que convencer alguno algún alcalde también del norte que no estaba inicialmente muy convencido y con la consejería con un anterior equipo que tampoco lo veía que decía que había que pedir permiso a la DGT ya no sé qué historia y al final evidentemente era una apuesta clara y no era porque se nos ocurrió sino porque se encargó un estudio y dijo mire de la 8 alternativa la que más puede durar porque si no usted en menos de 6 años terminada 6 carriles tendrá otra vez que ampliarlo a 7 o a 8 por tanto lo lógico es ir ya tomando medidas claras de dar prioridad a la utilización más eficiente de los vehículos y esto paralelamente a qué a la parte de las guaguas y aquí voy porque aquí sí que ha sido una apuesta importante del cabildo lo primero que se hizo en Tixa durante la crisis fue mantener la plantilla parece baladí pero Tixa pasó de perder yo no me acuerdo los números de memoria pero del año 2007 o 2008 puede estar 40 y pico millones a perder casi un 20% de cancelaciones a veces dicen no porque entró el tranvía en parte también pero fundamentalmente se perdió en toda la isla entonces ¿qué fue lo que se hizo? aguantar la empresa se aguantó la empresa lo aguantaron fundamentalmente los trabajadores en un ERTE de tal manera que cuando a partir de esta legislatura pues se ha podido dotar vamos a terminar el año que viene con 230 guaguas nuevas 230 eso quiere decir aproximadamente del orden de los 25 millones de euros en guaguas vamos a ampliar la plantilla nuevas contrataciones en más de 200 trabajadores lo primero que se hizo en el año 2016 reestructurar todo el sur para configurar una línea que no está permitiendo crecer en pasajeros en el sur casi entre el 9 y el 10% anual reestructurar la del norte a la que se referirá Ambrosio dar nuevos servicios a los aeropuertos teníamos un aeropuerto donde no había guagua un aeropuerto como los rodeos estaba servido por la guagua que iba de Santa Cruz al puerto o el aeropuerto del sur con 11 millones de pasajeros por la guagua que iba de Santa Cruz a América vamos a poner guagua directo al aeropuerto pero a los taxistas a lo mejor no les va a gustar mucho vamos a reestructurar el norte se han reestructurado casi todas mejoradas las paradas de la orotava ahora cada vez que se arregla una carretera esperemos decir al alcalde que empecemos ya por fin después de mil problemas a faltar la 217 la carretera vieja de aquí del norte y eso va a llevar nuevas paradas que no solamente por una marquesina sino la persona que esté esperando que esté segura no que venga un coche y se la pueda llevar llevar por delante vamos a terminar este año habiendo mejorado más de 250 paradas en toda la isla insisto no solamente con marquesina sino con maya seguridad dotando iluminación a las paradas en las propias autopistas mejorando aquí la de Santa Úrsula que ya esperó empezar la obra entre poco o la de la victoria también de tal manera que hay un pulsador y que la gente que esté esperando la guagua bueno pues también esté iluminado y esté segura mejorando las paradas que había en San Isidro en Adeje van a empezar ahora las obras y lo que era más importante cuando llegamos nosotros una cosa que dijimos vamos a ver ¿quién va a ir a trabajar en guagua desde Santa Cruz al sur? ¿sabe cuánto se tendría se tiene que gastar una persona hasta el otro día que fuera a trabajar todos los días de Santa Cruz al sur? 250 euros al mes 250 euros al mes alguien que en el sur gane 1000 euros ¿cómo se va a gastar la cuarta parte del salario o la guagua? imposible nadie iba a guagua bueno unas cosas que se partó con el gobierno de Canarias precisamente y gracias a las presiones que en su día el gobierno los grupos de diputados nacionalistas hay que decirlo no duele emprender el poder que se tuvo en Madrid para eso sirve pues se consiguió que no solamente se bajara aumentar la subvención del 50 al 75% los billetes de barco y avión entre las islas con la península sino que se optara para que aumentara la subvención al transporte terrestre hasta 47 millones de euros lo cual permitía al gobierno con los cabildos poner ese famoso abono residente que en el caso concreto de Tenerife hace que por 47 euros al mes uno pueda viajar todo lo que quiera en toda la guagua del Travía cuantas veces quiera bueno eso pues pasar de 250 a 47 o pasar de lo que costaba 170 a 180 alguien que viviera en Ico ir a trabajar todos los días a Santa Cruz pues que pasara a 47 euros ahora ya saben que otra medida que tenemos algo que es novedoso a nivel de toda Europa si ustedes van desde aquí Santa Úrsula de La Matanza desde el puerto a más de 15 kilómetros de Santa Cruz van compartiendo el coche que ahora compartir son dos personas van compartiendo el coche con la aplicación eso tiene ustedes aparcamiento gratuito en el intercambiador de Santa Cruz a Laguna todo el día gratis aparcamiento gratis y a cada uno de los que van cuatro billetes de guagua a cada uno cuatro billetes de guagua a tranvía a utilizar en ese día bueno eso es de las medidas que estamos haciendo y eso lo va a arreglar no ¿por qué? porque también lo que estamos atacando con la movilidad es ver cómo se mueve ¿por qué la gente tiene que ir todo el día en torno a 500 personas a hacerse una extracción de sangre desde el norte al hospital universitario cuando realmente lo más lógico es que viajara las 500 muestras o las 300 muestras de sangre o fuera sencillamente y le hiciera la extracción en el CAE de la Rotava o en el CAE del puerto o en el hospital del norte con lo cual no tendría que ir no ya por las colas sino por la comodidad del paciente o por qué los trabajadores del hospital universitario de la Candelaria que viven en el norte tienen aparcamiento gratis porque evidentemente mientras tengamos yo voy todos los días a trabajar de la laguna al cabildo gratis porque tengo aparcamiento el de mi casa y el del cabildo el día que no me lo diera gratis a lo mejor ya no hacía lo mismo ahora mientras me lo den gratis seguiré utilizando mi coche eso es lo que es incorporar ¿saben cuántos chicos hay en primera y secundaria en el entorno de Padre Ancheta entre Lecheide el Luther King el Luther King la Salle el Nuriana y la Dominica 6.000 como les decía antes el 84% van en su coche muchos de esos colegios no tienen transporte escolar el Luther King cobra por transporte escolar 180 euros al mes 80 si tienes si tienes si tienes comedor ¿quién va a coger el transporte escolar? ahora cuando lo lógico es que hubiera una única ruta para todos esos colegios que llegan hasta aquí hasta Santa Úrsula y podría ser mucho abrato acabo acabo porque me he pasado quedo después emplazado a lo que me quieran preguntar en definitiva es una medida que hay que en materia viaria resolver lo que ya teníamos planificado y en materia de movilidad a largo plazo cambiar eso no puede ser que 3 de cada 4 desplazamientos y eso es algo que poco a poco iremos cambiando entre todos con la forma de mover pero hay una parte que Ambrosio como director de Relaciones Externas y Logística creo que nos puede ayudar aparte de la apuesta por nuevas líneas y por mejorar los asistentes se ha comentado muchas veces Miguel lo comentó antes las paradas al final ponemos la basura al lado pero yo creo que eso se puede arreglar fácil retirando los contenedores lo que no se puede arreglar fácil es cuando la gente en el norte un día como hoy se pone a esperar la guagua aunque toque la luz y se moja porque probablemente tenemos que yo creo que las paradas en el norte y si no así por favor me corrige en el norte pues con el buen tiempo cuando llegue el mal tiempo nos mojamos luego el riesgo que tienen muchas paradas también es grande entonces yo creo que sería bueno saber qué planes tiene TICSA a la hora de mejorar las infraestructuras existentes para que coger una guagua que no sea una aventura de riesgo y contra la salud y además también qué planes tiene para mejorar la movilidad y facilitar el acceso a la ciudadanía a las nuevas líneas alineado alineado con lo que decía Miguel Becerra desde el Cabildo pues estamos trabajando todos todas las áreas del Cabildo en conseguir mejorar la movilidad en la zona norte de Tenerife en general y en el caso que nos ocupa hoy pues de la zona norte desde el primero de año TICSA está haciendo un análisis de la zona norte de los 13 municipios que decíamos antes que afectan más o menos a 190.000 habitantes contamos con el apoyo de una consultora contamos con el apoyo del Cabildo de varias áreas contamos con los conductores contamos con vecinos a través de encuestas que se hicieron desde las plataformas ahí no sé si la conocen por ejemplo donde cuestiones tan importantes como Teno o qué hacer con el Teide o qué hacer con algunas zonas rurales o qué hay que hacer que esto si no es tomar en estratégica en Tenerife apenas hay 10 15, 20 opiniones cuando consultamos sobre la posibilidad de movilidad de la zona norte batimos el récord pero récord con diferencia pasamos de 60 opiniones que es la mayor de la plataforma la mayor opinión que tenía de una cuestión que se había hecho pasamos a 600 opiniones faltaron 3 o 4 para 600 opiniones donde la gente opinaba sobre lo que tenía que hacer ahí destaca inicialmente la importancia que tiene analizando esta población del norte vemos que municipios como La Rotaba Ico Los Ralejos y El Puerto tienen pues casi el 60% de los habitantes del norte y luego está en este caso Santa Úrsula la dispersión es muy importante esto lo conocemos más el desnivel vemos como el núcleo por ejemplo Santa Úrsula en el casco lo que sería el casco de Santa Úrsula corrigen si me equivoco alcalde más o menos 25 mil habitantes del 25% de los habitantes del municipio con lo cual eso genera muchísima dispersión muchísima dispersión no solamente de los de los habitantes en sí sino de los pequeños centros de salud de los centros escolares etcétera etcétera a nivel de organizar transporte público complicado hicimos encuestas valoramos de dónde a dónde va la gente o vamos a trabajar dónde vamos al médico dónde vamos a estudiar dónde están los centros de salud nos reunimos con varios directores de centros escolares con varios directores de centros del CAE con algunos políticos no es demasiado porque a veces respetando lo presente a veces el político siempre piensa en su lógicamente su vecino más cercano y a veces es complicado ver en un punto de vista global como nosotros queríamos ver en este momento la comarca norte fue muy curioso como los propios conductores nuestros que en otras ocasiones a veces pues no le damos la importancia que tenían nos dieron muchísimas soluciones a los viajes otras daban demandas que tenían los viajeros actuales de TICSA para ahora mejorar vimos como por ejemplo algunos datos muy significativos que ya hacía referencia a Miguel Becerra pero que en el norte se acentúan más el norte tiene censados poco más o menos 190.000 habitantes de esos tres municipios que estamos hablando y de 190.000 habitantes hay 140.000 coches matriculados si comparamos si son censos del ISTAC prácticamente cualquiera que tiene más de 16 o 18 años tiene un vehículo a su nombre o tiene la posibilidad por estadística de tener un vehículo seguramente si lo hacen nadie tiene un gasto como vale tener un coche o un vehículo por gusto si lo tienen porque hace falta y la alternativa de transporte público no es razonable voy explicando esto de la manera más ágil posible cuando hablamos de transporte público a veces en TICSA no somos conscientes que solamente en el norte pues más o menos tenemos 41 líneas lo que decía antes casi mil paradas tenemos 220 230 conductores dedicados producimos 7 millones y medio de kilómetros al año para llevar 6 millones y medio de viajeros y la media por viajero de cada línea que hacemos un viajero por kilómetro cada kilómetro que hacemos subimos bajamos un viajero para que tengas una referencia un buen urbano en una capital puede llegar hasta 4 kilómetros por viajero o sea que tenemos bastante que mejorar con lo cual vamos a ver lo que es una alternativa que es una con una posibilidad analizando ese estudio de por qué la gente no cogía la guagua con muchísima ventaja aparecía que no era cómodo volvamos otra vez a las paradas y cuando la propia consultora que no hizo ese estudio y si no era cómodo casi motopropio investigó un poquito más digamos que rascó más un poco en la pregunta y preguntaba mire no es cómodo una guagua que afortunadamente como decía Miguel Becerra esas guaguas nuevas que son la mayoría que tienen acondicionado que son climatizadas que tienen wifi que tienen cargada USB que tienen dos monitores de información en el público que cualquiera de nosotros ahora mismo podemos coger un móvil tixa.com coger la línea y ver cuando viene la guagua sin mayor problema si no tienen que esperar demasiado tiempo en la guagua que son accesibles para cualquier discapacitado no solamente movilidad visual o acústico entonces la gente preguntaba no, no yo no digo la guagua sobre todo el que no coge la guagua decía sobre todo ese es que las paradas yo no voy a poner la guagua que la gente me va a ver sobre todo lo que decía antes es muy importante o sea no somos conscientes lo importante es que son la parada a la hora de subir al transporte público luego analizamos también nuestros propios servicios viendo nuestras líneas la línea que pasa en este caso por este municipio la matanza de Santa Úrsula de la Victoria que une con nosotros con la metropolitana y con el puerto de la portada y puerto de la cruz una línea que al año lleva un millón de viajeros un millón cien mil viajeros por ahí en ese entorno está creo que es la séptima octava línea de la compañía con lo cual es bastante importante pero cuando vamos a analizarla troceándola vemos que ese millón de viajeros casi cien mil lo hacen Santa Cruz Laguna casi setenta mil lo hacen Tancorón de la Laguna y casi otros cien mil lo hacen entre el puerto y la brotada caramba estamos dedicando un recurso que fundamentalmente sin alternativa tiene estos tres municipios la matanza de Santa Cruz y la Victoria para otros movimientos que es Puerto Rotava o Santa Cruz o la matanza con lo cual caramba que tendrá que ver una persona que se quiere mover entre la rotava entre la rotava y la matanza o entre la matanza y Santa Cruz o entre Santa Cruz y la Victoria si hay una cola en la Sampadrancheta o si hay una cola en el hospital le da igual o si hay una cola saliendo del puerto le da igual entonces realizamos esa línea utilizamos nuestros propios servicios para analizar cómo se movía en cuanto a las encuestas hicimos para poder valorar lo que hicimos solamente en la zona norte mil encuestas telefónicas cuatrocientas en guagua doscientas en cuentas en otros modos sin ser dentro de la guagua mil encuestas online las opiniones que decíamos que son opiniones de las encuestas y la participación de los conductores con eso vemos y nos empezó a sorprender algunas cosas podemos ver los detalles se los puedo enviar luego si alguien lo necesitara como curiosamente en la comarca de Cientejo lo dividimos así vemos que el cincuenta por ciento de la comarca de Cientejo que llamamos insisto Santa Luz la Victoria Matanza el cincuenta por ciento de los movimientos se hacen dentro de esa comarca y a la zona metropolitana Santa Luz Laguna solo se mueve el 16% curiosamente empezamos a ver datos que se mueve más gente hacia la Orotava hacia el puerto que hacia la zona metropolitana cuando vemos la zona del valle de la Orotava el ochenta por ciento de esos movimientos se hacen dentro de Orotava a lejos puerto a la zona metropolitana solamente el nuevo por ciento y de la zona de Isla Baja lo que es entre San Juan de la Rambla y Buena Vista pues también el setenta y pico por ciento se hacen dentro de la misma zona con lo cual analizamos internamente nosotros lo que nosotros presentamos interpretaríamos sin datos que la solución sería apostar muy fuerte muy fuerte muy fuerte por un corredor de la TF5 muy potente por el resultado que estamos descubriendo que no es suficiente la mayoría de las personas se mueven dentro de su comarca y como las indicaciones del cabildo son soluciones no a corto plazo que el corto plazo puede ser un año pero hay que ser ágiles bueno analizando esos datos y por si acuerdas las encuestas no fueran lo suficientemente aclaratorias en el primer avance de la encuesta de movilidad que está haciendo el cabildo que son datos extrapolados cuantitativos no son cuestionables de la movilidad de los móviles no de la respuesta de donde va sino el seguimiento de los móviles seguimiento lo cuento yo lo cuento es un trabajo del cabildo no es nuestro pero que nosotros lo apropiamos como propio porque nos cuestionamos algunas cosas porque solo faltaría que presentáramos una propuesta de movilidad de transporte público y no acertáramos el tiro ya estaría bien después de tantos años cogimos esos datos y son datos los de móviles digamos que aunque nosotros cualquiera de nosotros que tenemos un móvil en el bolsillo casi seguro levanta la mano que no tiene móvil que me voy a sorprender aunque quitemos el localizador GPS por triangulación de los repetidores sabemos de dónde a dónde va bien comprobamos esos datos y resulta que exactamente ocurre lo mismo el 40% de estos tres municipios de la comarca de Centejo se mueven dentro de su municipio se mueve más gente o la misma cantidad de gente hacia concretamente 40% de los movimientos de la comarca de estos tres municipios se mueven dentro de su municipio los alcaldes ya lo saben porque tuvimos el otro día en la reunión lo presentamos al alcalde del norte el 32% se mueve hacia la Orotava y solamente el 11% hacia el valle de la Orotava me refiero y solamente el 11% hacia la zona metropolitana de la comarca del valle de la Orotava de nuevo aparece el 80% se mueve dentro de sí dentro de esos tres municipios Orotava, Ralejo, Puerto y solamente el 6% y solamente el 6% ven los datos más destacados hacia la zona metropolitana y similar ocurre con la isla baja de San Juan de la Rambla de Buenavista el 70% se mueve desde su municipio con estos datos desde la compañía trasladamos el cabildo mire con la autopista Noda hay que hacer una apuesta más potente para hacer un análisis de una propuesta de movilidad razonable en la comarca norte para no extenderme mucho digamos que aparecieron unos corredores muy potentes que pretendemos que las personas que recibimos aquí los que ahora viajan y sobre todo los que no viajan pues tengan claro cuál es la apuesta de movilidad insular para que eso funcione antes de contárselo para que eso funcione hace falta una serie de paradas de intercambio que sean cómodas ágil, iluminadas con seguridad con papelera con marquesina con buena información con panel informativo aparece dimensionar no solamente esas paradas sino estaciones como la Rotava Puerto o Icot que tengan toda la comodidad que en los últimos meses se han hecho obras el puerto está en obras pero que se han ido mejorando poco a poco y ajustar por eso y sobre todo tener las guaguas que no se fabrican de un día para otro y los conductores preparados y formados en este punto aparece lo que puede ser la primera fase de de la red norte de Tixal digo la primera fase porque no es sencillo luego hilar con la dispersión que hay el desnivel las vías que en muchos casos son caminos asfaltados de 3 metros y poco un desnivel de un 15% es difícil adaptarse luego a eso si no participamos cada uno de los municipios cada uno de los barrios en cuál es la solución pero a grosso modo aparecería un corredor desde el enlace de la Rotava hasta la zona metropolitana cada 10 minutos de frecuencia donde cualquiera de nosotros podemos acercarnos a un punto y dejar el coche y coger el transporte público tanto la ida a la vuelta sin sabernos el horario sabemos que entre 6 y 6 y media de la mañana hasta las 10 de la noche habrá un horario continuo donde ir y volver no tenga que envensármelo sino arranque mi coche que de momento esa primera etapa es difícil hacerla ya le digo por la dispersión y por la propia los pipagías arrancar el coche y coger la bobia y esa dispersión si no tengo el acceso de imprimir el paso desde esa desde esa de esa red troncal que llamamos red líneas maestras que llamamos otra línea maestra que para seguir desde Buenavista hasta el puerto también con una frecuencia muy potente 15-20 minutos igual en todo el día que no tengas que aprenderte ese horario un enlace muy potente orotaba los ralejos puertos enlazando los núcleos más importantes que es la perdón la cruzanta etcétera etcétera ese corredor igual de potente con muchísima frecuencia potenciar muchísimo con una frecuencia casi urbana de 10-15-20 minutos orotaba puertos ralejos puertos y en el caso que nos ocupa de esta zona pues un corredor lo más ágil posible según la encuesta la encuesta de movilidad y según dicen los datos de la encuesta del Cabildo la matriz oriandestino del Cabildo pues lo que ahora es una línea muy larga con una frecuencia cada media hora que asume atrasos de todos lados pues intentar que no supere los 20 minutos de frecuencia que no termina a las 9 de la noche y que vaya lo más rápido posible hacia la orotaba que es donde la mayoría de las personas se mueve y hacia la laguna que es donde hay una red de cobertura de transporte público bastante potente con esto podríamos hacer el resumen de lo que puede ser la primera fase de esta red norte que luego a partir de ahí habría que ir trabajando zona a zona con cada municipio cuáles son los recursos disponibles y qué podríamos hacer ¿qué falta para esto ponernos en marcha? bueno pues faltan algunos detalles que queremos hacerlo cuanto antes que no solamente son guaguas son conductores en formación algunas infraestructuras de emparadas y demás tenemos la suerte de que nos acompaña Rosamarina González directora de la cátedra de movilidad de la Universidad de Laguna Fundación Caja Canarias de Cabildo Tenerife y ella bueno pues nos va a hablar de qué estudios se han hecho porque el problema de movilidad no es un problema solo de Tenerife no es un problema solo del norte de Tenerife es un problema global entonces en qué datos se basan ellos y también una cosa importante qué consecuencias tiene para nuestra vida diaria porque no solo está en la cola sino tiene consecuencias económicas tiene consecuencias para la salud y yo creo que es importante también ser consciente de que la movilidad no solo es perder media hora en la cola sino también los efectos colaterales que contraen muchas gracias Rosa yo siento que sea la única mujer en la mesa ojalá en la posición de que haya más mujeres seguro que el problema de la movilidad se resolvería en dos días a mí siempre me gusta empezar diciendo que la movilidad es un derecho de todos todos tenemos derecho a movernos y en principio es una decisión individual es decir cuando uno decide en qué modo de transporte se desplaza pues lo hace pensando en su bienestar individual lo cierto es que esas decisiones individuales tienen un impacto social porque la movilidad y sobre todo si se hace en modo de transporte privado en coche como hemos visto que es el patrón que caracteriza la movilidad en Tenerife pues tiene asociada toda una serie de efectos externos en el resto de agentes que son bien conocidos estamos hablando del impacto medioambiental emisiones de gases de efecto invernadero estamos hablando de cómo se multiplica el riesgo de accidentes de cómo se produce la congestión con enormes pérdidas económicas asociadas al tiempo que se pierde parado o con tráfico lento en las carreteras y en definitiva estamos hablando de todo lo que se llaman en economía externalidades negativas debido a eso pues esa decisión individual que cada uno toma tiene que estar regulada tiene que estar gestionada de alguna manera porque vemos que si no pues se convierte en insostenible y gestionar esa movilidad obviamente es complejo sin embargo hay algunas pautas que pueden apuntar a cómo se pueden adoptar algunas medidas por ejemplo en un día laborable en Tenerife la mayor parte de la movilidad es movilidad obligada más de la mitad de los desplazamientos que se realizan en un día laborable son por trabajo o estudios que es lo que se llama movilidad obligada y esa movilidad además tiene una concentración horaria característica que es fácil de conocer y de averiguar si además vemos que esa movilidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife más del 73% se realiza en vehículo privado frente al transporte público que no llega al 14% pues se pone de manifiesto como el transporte público en la isla está sumido en lo que se conoce en la literatura como el círculo vicioso del transporte público en este momento el transporte público está sumido en ese círculo vicioso a ver si consigo explicarlo de una manera sencilla e ilustrativa la idea es que estamos en una isla donde la tasa de motorización es elevada por lo tanto cuando uno tiene un coche lo usa y eso además ha venido motivado por la dispersión de la población en la isla esa dispersión hace que sea imposible o prácticamente imposible que el transporte público llegue a todos los puntos para recoger a pasajeros con lo cual le da una ventaja comparativa al vehículo privado en la medida en que posibilita que con mi coche yo haga un viaje puerta a puerta imposible realizarlo con un transporte público cuando estamos en esa dispersión de la población eso hace que cada vez menos gente opte por el transporte público con lo cual si somos menos los usuarios del transporte público las condiciones del viaje en el transporte público son aún peores porque la compañía obviamente va a responder modificando la frecuencia de viaje modificando los trayectos modificar la frecuencia tiene un efecto inmediato y es que hace aumentar los tiempos de espera en las paradas que además eso está constatado empíricamente en todos los estudios es el tiempo de viaje que más penaliza al usuario el tiempo de espera incorpora muchísima incertidumbre incomodidad y es el que más incomodidad reporta si las frecuencias baja y los tiempos de espera son altos pues el transporte público vuelve a ser menos atractivo a los usuarios con lo cual vuelve a haber un incentivo a movernos hacia el coche de nuevo eso empeora las condiciones de la guagua que comparte una vía que además de toda esa incertidumbre en la duración en la parada en los transbordos comparte la misma congestión en definitiva hace que el transporte público sea menos competitivo que el coche y eso es lo que está haciendo que instituciones como la Unión Internacional del Transporte Público la UITP desde hace muchos años venga diciendo cómo esa dispersión de la población y elevadas tasas de motorización está haciendo que el transporte público caiga en ese círculo vicioso que hay que romper ¿cómo se rompe? bueno pues en Europa y en la mayor parte de las ciudades donde ha conseguido tener éxito es aplicando lo que se llaman las políticas en inglés de stick and carrot en español del palo y la zanahoria son políticas de yo pretendo incentivar el transporte público ¿vale? pero simultáneamente tengo que hacer algo con el privado está constatado que medidas aisladas solo en una dirección no tienen efecto no tienen o tienen un efecto muy limitado yo por ejemplo cuando comento esto siempre me remito al estudio que hicimos con los estudiantes universitarios cuando se implantó el tranvía el resultado fue llamativo pero incluso esperable porque cuando lo citamos esto fue un trabajo que publicamos en una revista internacional pues conseguimos como seis referencias más de estudios en otras ciudades que habían alcanzado el mismo resultado y es que la mejora del transporte público implantando un nuevo modo de transporte no había conseguido el trasvase del coche al tranvía veíamos que los alumnos de la encuesta de 2007 a 2009 dos años después de aplicado implementado el tranvía pues lo que hicieron es mudarse de la guagua al tranvía y del coche la cuota modal era prácticamente igual ¿por qué? pues porque el coche seguía dejándome llegar a primera línea a todos lados aparcando gratis y no había ningún agravio comparativo entonces medidas aisladas solo en una dirección pues tienen un éxito muy limitado entonces la idea es aplicar paquetes de medidas simultáneos en el tiempo y en el espacio incentivar el transporte público y desincentivar el coche y cuando digo transporte público también hablo de otros modos de transporte sostenible como los viajes a pie y en bicicleta en determinadas etapas del viaje entonces yo creo que un poco la reflexión en alto que si me permiten yo haría es que nos tenemos que empezar a olvidar del viaje puerta a puerta con mi coche eso tiene que empezar a ser algo que no es alcanzable yo tengo que estar pensando en que efectivamente voy a viajar con mi coche en algún tramo de mi viaje pues por lo que digo porque esta población es muy dispersa y yo no puedo llegar con un transporte público a todos lados pero con ese coche llego hasta un intercambiador estratégico que me conecta con una vía rápida de transporte público con un modo de transporte alternativo o con un coche compartido a partir de ahí yo he dejado mi vehículo en ese estacionamiento o intercambiador y me muevo en un transporte público o en un VAO un vehículo de alta ocupación si usted persiste en continuar con su coche bueno pues como le estoy dando alternativas que esa es la idea castigo al coche porque tiene alternativas bueno pues cuando usted llega al destino el estacionamiento para alguien que viene en su coche solo pues probablemente sea caro probablemente sea difícil o solo esté reservado para determinadas personas ese tipo de políticas que llamamos de palo y zanahoria son las que se han mostrado exitosas en la mayor parte de las ciudades donde se han aplicado y que la evidencia empírica así lo apunta y cuando hablamos de mejorar el transporte público a mí también aquí me gustaría hacer un pequeño inciso no es solo precio transporte público la elasticidad precio si me permite el concepto es lo que responde la demanda cuando le cambiamos el precio en transporte público es poco responde mucho más al tiempo entonces en transporte público para hacer una mejora por supuesto hay que acompañarlas con políticas tarifarias pero también con políticas de reducciones en los tiempos de viaje y sobre todo estamos hablando del tiempo de espera y del tiempo de conexión está cayendo una buena ahí y de que haya paradas con techo para que uno no se moje que a veces esta mañana yo me mojé en una bueno en definitiva insistir en eso en que las políticas deben ser en ese sentido y por último no me gustaría cerrar esta intervención sin decir la que yo considero una asignatura pendiente en la isla y es la implantación de planes de movilidad planes de movilidad de empresas planes de movilidad de centros de estudio planes de movilidad universitarios son esos centros que actúan como pequeñas ciudades que aglomeran todas las mañanas a la misma hora muchísima gente las que sí o sí tienen que implementar un plan de movilidad para ayudar a resolver este problema está claro que si no conseguimos tener una movilidad y un territorio sostenible pues digamos que el futuro es complicado entonces al final antes antes lo habló Miguel en Tenerife hay casi 900.000 habitantes hay más de 100.000 turistas pues somos un millón algo más de un millón de personas donde el 50% del territorio es protegido digamos que no se puede ocupar y entonces eso está llevando a que también el movernos cada vez sea más complicado eso tiene que ver que cada vez somos más y el espacio es el mismo o sea nosotros no crecemos el espacio no crece entonces eso tiene una consecuencia directa sobre la calidad de vida sobre la movilidad y sobre toda digamos esa sostenibilidad que hay que buscar para nosotros y para el futuro para los que vienen detrás entonces Carlos Castilla Gutiérrez que es doctor en economía por la Universidad de Laguna hizo una tesis doctoral sobre economía ecológica y más profesor titular de economía aplicada pues nos va a dar su punto de vista sobre lo que tiene que ser digamos el equilibrio entre lo que es la población y lo que es la sostenibilidad de un territorio la sostenibilidad vista desde la movilidad y vista desde los recursos naturales que tenemos que tener para poder tener una vida sostenible Carlos por favor hay dos posturas dos posturas generales a nivel mundial una postura que podríamos llamar del optimismo tecnológico es decir todo se va a resolver con un invento entonces digamos si destruimos el planeta nos vamos a Marte a formar colonias en Marte esas cosas hay gente que cree eso y que hace artículos y no crean o que tenemos que dar paso a los robots que nos van a sustituir los robots con inteligencia artificial se dicen barbaridades aunque ustedes yo pienso que no tengan la cabeza tan contaminada pero esa cosa se oiga a nivel científico no se lo pierdan en la isla eso sería correspondencia eso sería hablar pues digamos de convertir esto en un Hong Kong un Singapur un Dubai esa locura o una isla ciudad esa es una de las posturas desde luego para mí esa postura no tiene futuro ninguno yo no sé lo que pensarán ustedes pero bueno cada cual tenga su opinión sobre esto pero una isla ciudad donde comamos cemento se ve que no es un futuro muy bueno para nuestros hijos entonces la otra postura la más real la que desde el año 92 en la cumbre de río o cumbre de la tierra se dijo categóricamente que el único futuro posible para el planeta era el desarrollo sostenible por eso se hizo la Agenda 21 no la Agenda 21 local que es otra cosa también relacionada la Agenda 21 es que está reconociendo que el siglo 21 es el siglo del desarrollo sostenible no hay otro es el que hay que construir entonces en el año 2015 se volvió a ratificar cuando se revisaron los objetivos se volvió a ratificar que el único camino era el desarrollo sostenible entonces se hizo la Agenda 2015-2030 que tiene 17 objetivos y que ahora es la Agenda Mundial o sea el mundo todo el turismo todo está caminando y tiene que caminar no tiene otra opción que caminar al hacerse cada vez más sostenible una palabra que se usa mucho pero que a veces se comprende poco porque a todos se le pone un campo de gol sostenible hay cosas que un poco nos duele el oído entonces bueno en pocas palabras ¿cómo construiríamos nosotros una casa sostenible? o sea un mundo sostenible una isla sostenible los tres pilares donde las tres primeras piedras que hay que poner es ser autosuficiente ir hacia la autosuficiencia en agua energía y alimento o sea son las tres las tres piedras fundamentales de la casa los cimientos de la casa y claro ¿de qué nos habla esto? de un equilibrio que hay que guardar entre un territorio con sus recursos y la población que vive en ese territorio y la forma que consume esa población es una cosa de sentido común que nos hemos alejado mucho de ese sentido común en este orden loco que trae como digo yo almendras de California pudiéndolas tener aquí produciendo aquí que si ustedes supieran cómo se producen esas almendras en California bueno después se los cuento si les interesa bueno entonces les decía que esa es la forma de ¿cómo está Tenerife hoy? pues Tenerife hoy en día no es insostenible es muy insostenible se lo pico con toda la categoría es muy insostenible ¿por qué? pues bueno porque en esos tres sectores que yo les dije agua, energía y alimento pues estamos muy mal importamos una barbaridad de los tres sectores básicos eso hay que cambiarlo eso hay que cambiarlo y por otro lado tenemos una capacidad de carga muy sobrepasada debido a la excesiva población Tenerife es una isla superpoblada el que a estas alturas les diga a ustedes que la isla de Tenerife no está superpoblada ese sí que vive en Marte yo les voy a dar una serie de datos por ejemplo el más sencillo de todos que es la densidad de población por ejemplo a nivel mundial la media mundial está en torno a 50 habitantes por kilómetro cuadrado si tomamos la media europea fíjense ustedes están 70 a lo mejor puede sorprender a algunos es más que la media pero no está tan poblada como nos creemos en Europa Europa todavía puede admirar un poco más y con lo rica que es se lo digo por ahí para que a nivel del Estado español está en torno a 95 un poco superior a la media europea ¿sabe cuál es la de Tenerife? ahora mismo unos 490 o sea si esto no es superpoblación y este es el indicador más sencillo de todo que es el de densidad de población por kilómetro cuadrado o sea superpoblado o sea 10 veces más que la media mundial 5 veces más que la media del Estado o sea esto es un problema ¿no? luego con respecto a nuestro consumo de recursos ¿no? hay un indicador que es el más que se utiliza a nivel mundial que es la huella ecológica la huella ecológica para que ustedes entiendan es simplemente cada uno de nosotros viviendo como vivimos cuánto terreno hace falta cuánta superficie para mantener nuestro modo de vida es la forma más sencilla de verlo ¿no? entonces fíjense la media mundial una vez más cada persona del mundo ahora mismo pues está usando como 2,3 hectáreas el planeta sin embargo no nos puede dar sino 1,7 hectáreas por eso estamos a nivel mundial digamos agotando reservas estamos consumiendo más de lo que el planeta nos da nos hemos pasado ya a nivel mundial ¿cómo estamos en Tenerife? pues como 6,5 aproximadamente o sea que triplicamos casi es decir somos muchos y encima consumimos mucho no es que comamos mucho sino que ¿por qué sube esto tanto? pues porque traemos los alimentos de fuera que eso consume mucha energía envasado tal mucho uso de combustible o sea el modelo de consumo nuestro hace que gastemos demasiado para el medio ambiente que es de todos en el mundo por lo tanto este cóctel entre superpoblación y elevado consumo por nuestra forma de vivir a lo mejor es que de momento es complicado irla cambiando porque también son islas hay una serie de cuestiones ahí que es un debate profundo pero les doy el último dato el último dato escandaloso que es ahí sí que se puede hacer algo clarísimo y es que por ejemplo una vez más a nivel del estado ustedes saben cuántas superficies hay cultivadas por habitante a nivel del estado una hectárea más o menos o sea 10.000 metros cuadrados por habitante en Tenerife tenemos 180 de 10.000 a 180 y está la mitad de la superficie cultivable abandonada sin cultivar esto es escandaloso esto no podemos permitir nunca más entonces no quiero cansarlos tendencias ¿por dónde vamos? vamos a ver los tres sectores muy rápido el mejor que se está haciendo las cosas en todos estamos atrasados el mejor que se está haciendo las cosas en el tema del agua me refiero a la isla queda mucho por hacer vamos lento en todos hay que ponerse las pilas en el agua vamos lento pero es donde se está viendo un poco en el tema de la desaladora se está haciendo alguna cosa bastante interesante pero hay que darle un apretón fuerte un acelerón en el tema de la energía pues también estamos mal ¿se está haciendo alguna cosa? sí, se están haciendo cosas se están empezando parece que por fin apostar por las energías que tenemos aquí de sobra Canarias es el paraíso de las renovables hace tiempo que teníamos que ser autosuficientes en energía aquí teníamos un retraso enorme también hay que ponerse las pilas y hay una perspectiva que podría mejorarse en el tema de los alimentos lo acabo de decir en el tema de los alimentos es escandaloso yo lo pondría si fuera político no soy político como prioridad en la agenda es decir producir nuestros propios alimentos es una ganancia más grande que ninguno es uno de los temas que más arrastre tiene en el tema sostenible eso es salud empleo paisaje cultura es todo por eso digo producir nuestros propios alimentos es una política que ya no podemos esperar más es verdaderamente urgente en islas es más es más urgente porque en islas ustedes saben que si se cierran los muelles sabemos lo que pasa esto es hasta peligroso estar en esta situación alerto un poco para que veamos dónde están las prioridades que a veces pues no estas cosas pasan desapercibidas y en el otro tema el último que les he comentado que es el de la población es donde yo veo que no se está haciendo nada es más no solo no se está interesando enderezar el barco nosotros tres se está intentando enderezar la prueba del barco para que no se estalle vamos empezando a enderezarlo pero en el de la población no es un tema delicado que nadie quiere hablar de él pero realmente para mí es el más grave en el cual no se está haciendo nada y es más incluso todavía se está apostando incluso porque porque aumente la población yo creo que no sé no quiero decir a nadie pero yo creo que la mayoría hasta incluso del estamento político algunos todavía están pensando tienen un chip antiguo de que lo importante es que el municipio crezca en población o sea pero por favor al final es una suma y al final esto es una locura de verdad yo quisiera que si de aquí salir algo bueno si mi intervención vale para algo es que se internaliza la idea de que tenemos un problema gravísimo de superpoblación y que por favor no apostemos más por aumentar la población ningún territorio del mundo ni Australia aumenta por superpoblación y nosotros en esta isla tan pequeña y tan limitada no se puede aumentar esto hay que hacer alguna cuestión ligo con el tema de hoy y aquí a cabo del tema de la movilidad que claro por supuesto que hay medidas muchísimas aquí los expertos y los compañeros han dicho algunas de que hay que hacer algo para el problema intentar aminorarlo pero desde luego siempre vamos a tener la amenaza detrás de la superpoblación o sea que si yo estoy poniendo una olla que se está vaciando le pongo un parche aquí pero después me sigue o sea si sigue aumentando el agua que cae en la olla pues al final no no voy a poder es decir la población sigue creciendo y creciendo por muchas medidas que yo tome pues van a seguir habiendo atajos y van a decir no quiero ser pesimista pero si es que quiero alertar muchísimo que es un tema que todavía nadie quiere meterle mano nadie quiere hablar de él por lo menos que se empiece a interiorizar por lo menos por favor no apostemos por la superpoblación es lo primero que veo y es el mensaje con que cerraría mi intervención está claro que todo tiene todo tiene relación y si al final no somos capaces de crear un territorio sostenible ni podemos tampoco crecer en infraestructura ahora hablaremos un poquito más de ese crecimiento en infraestructura porque tampoco el territorio lo soporta un territorio hablamos antes de protegido el medio ambiente vivimos en el turismo el campo hay que trabajarlo y tampoco podemos hacer infraestructura viaria en cualquier sitio lo que hay que hacer es mejorar lo que está y optar por el transporte público está claro que la población es un factor fundamental y básico en todo este equilibrio yo creo que bueno nos hemos extendido un poco en el tiempo previsto para las intervenciones pero creo que ha salido la pena creo que ha sido muy provechosa y ahora pasamos a la parte del debate de preguntas para que cualquiera de ustedes pueda aprovechar y pueda hacer las preguntas a las personas de la mesa está claro que estamos en un territorio donde las infraestructuras que tenemos y vamos a las autopistas del norte tienen ya 40 o 50 años o más tienen autopistas del norte donde más hay un crecimiento demográfico pegado a la autopista porque todos queremos tener un acceso rápido a una vía rápida donde la presión que soporta urbana la autopista pues ya lo convierte prácticamente lo que decía antes el viceconsejero en una isla ciudad de Santa Cruz a los reales es muy difícil encontrar un hueco sin construcciones y el crecimiento que podría tener para facilitar la movilidad en esa vía pues es escaso por no decir nulo además los accesos que tenemos que yo por lo menos considero que son bastante bastante deficientes son aquí por ejemplo en Santa Lucia porque tenemos tres accesos que son digamos que no tienen las medidas son bastante peligrosos y son bastante inseguros entonces yo me gustaría saber si desde el gobierno desde el Cabildo se está trabajando para tratar de rehabilitar reacondicionar esta vía para que realmente sea una vía rápida y de alguna forma ese tráfico que se decía antes periférico o alguna gente lo llama tráfico parasitario ese tráfico que va de la parte alta del municipio a la parte baja y coge la autopista porque no tiene otra vía se pueda desviar y realmente la autopista sea una vía para la botiga que es una vía para el movimiento rápido de las personas y el tráfico cualquier autopista que usted vaya por ahí pues tiene paralelamente a la propia autopista pues eso una vía de servicio ¿qué quiere ser una vía de servicio? pues que si por cualquier momento por cualquier motivo accidente hay que cortarla la autopista podemos desviar el tráfico evidentemente por una vía de menor capacidad pero que de servicio y otra función es que esos tráficos o esos recorridos de corta distancia a la que antes me refería para ir de aquí de Santa Úrsula a la Matanza para ir de Tacoronte a la Laguna no necesariamente es imprescindible incorporar la autopista al tronco autopista porque hay una vía de servicio que recoge ese tipo de tráfico de agitación si además como estamos viendo que gran parte de los movimientos a pesar de lo que de lo que nos podría dar la intuición son de cortos recorridos de aquí hacia el valle de aquí hacia la laguna etcétera pues lo que es evidentemente el no tener esa vía de servicio pues provoca lo que provoca imagínese bueno lo hemos vivido cuando hemos afaltado la TF5 por donde teníamos que desviar el tráfico cuál era la vía de servicio subirse aquí arriba menos mal que lo hacíamos por la noche usted imagínese si por el día hubiera un accidente Dios no lo quiera que se tenga que cortar la autopista la TF5 tenemos que desviar todo el tráfico de la TF5 a la 217 esa es la vía de servicio y en algunos puntos como el Sassual es que no existe es decir pasado ya del enlace de la Matanza hasta pasado el Sassual no hay alternativa que pudiera ir hay un barranco y no hay otra vía bueno que les digo el día que haya Dios no lo quiera un accidente entre el cruce de los cristianos y las Américas no hay alternativa para pasar calleando por las Américas eso hace de una debilidad nuestro sistema viario que evidentemente está a burde que pase algo que realmente termina colapsando el tráfico por lo tanto en concreto es verdad que no tenemos un sistema viario adecuado para hacerlo porque claro vamos a ver cuando empecemos a hacer la TF5 y espero que en principio en ese proyecto deberá estar esa autopista de 4 o 6 carriles con busbao en el norte con sus vías de servicio correspondientes no pivotando sobre vías comarcales la 152 o la 217 en el sur ocurra lo mismo de tal manera que recoja ese tipo de tráfico de agitación y que al mismo tiempo sea una vía que dé servicio de cobertura para las reparaciones que hay que hacer en la vía esperemos que así lo recojan los proyectos el proyecto de la TF1 donde la presión urbana es mucho menor sí que ese tercer carril que va desde la San Isidro a las Américas que prontamente licitaremos proyecto y obra sí que lo lleva porque ya ese proyecto tiene el proyecto de trazado y podemos ver efectivamente que disponemos de ese carril de servicio y luego la TF5 es diferente aparte de la orografía que es un poquito más complicada esa presión urbana que hay hace que la disponibilidad de terreno sea la que es pero sí que está estudiado que se va a estudiar en ese proyecto de carril busbao para la TF5 mejorar los accesos de los municipios a ese tronco o vía rápida y disponer de las vías de servicio allí donde tanto la orografía como la presión urbana lo permiten hacer ese tráfico residual es por ejemplo el causante de los ataques no todos pero sí de una inmensa mayoría de ese atasco que hay en el sur en la TF1 en Chafiras Oroteanda ahí ese tráfico es la parte alta del pueblo hacia la zona turística es porque utilizan la calle la autopista como si fuera una calle urbana cruzan entran a la autopista salen a la siguiente y ese tráfico es el que esas vías de servicio lo absorben lo redirigen y hacen que el tronco vaya mucho más rápido en particular le quería hacer una pregunta a Rosa porque cuando comentó lo de los planes de movilidad y las empresas y demás a mí se me ocurrió que la empresa que tiene la empresa en este caso pública con más usuarios sin lugar a dudas es la Universidad de La Laguna creo yo ¿qué plan de movilidad tiene la Universidad de La Laguna si lo tiene? La Universidad de La Laguna hasta donde yo sé no tiene plan de movilidad nosotros hemos hecho de hecho mi equipo de investigación y con proyectos subvencionados por el Cabildo desde el año 2007 estamos haciendo encuestas de movilidad a los estudiantes y hemos detectado pues lo que después ha salido en prensa y es que en el año 2007 eran como el 50% de los alumnos venían en coche de estos el 70% venían solos en el año 2009 con el tranvía la cosa cambia poco porque afecta al área metropolitana y comentaba antes que no se había hecho nada hacia el coche y la última encuesta de movilidad que hicimos fue en el año 2016 donde ese porcentaje se reducía al 38% de la población viene en coche y básicamente todos solos hemos puesto sobre la mesa mesas perdón medidas sé que en este momento se está haciendo algo en el sentido de que se está empezando a estudiar la posibilidad de gestionar los aparcamientos que esa es una de las medidas claves gestionar los aparcamientos fomentando el que las plazas estratégicas en primera línea del aulario se reserven para los alumnos que vengan compartiendo el coche y más medidas que hay sobre la mesa esto como todo va despacio y yo entiendo que en este momento de hecho se ha hecho una aplicación para compartir el coche y demás pero a mí a mí personalmente si es a mí a quien me pregunta me gustaría que mi institución diera ejemplo con esto y sobre todo porque creo que no es solo la universidad la que tiene que adoptar estos planes pero sí me gustaría que fuera mi institución la que actuara como dinamizador y ejemplo y que luego se sumaran pues otras instituciones y grandes empresas que las hay donde nosotros hemos hecho algún estudio y estamos hablando de porcentajes similares empresas con mil trabajadores incluso que tienen su población más del 50% en coche entonces yo creo que esta es una asignatura pendiente porque esos paquetes de medidas no solo va por mejorar el transporte público y demás sino por ejemplo el archidebatido tema que se ha sacado mucho en prensa de los horarios dispersión de los horarios sí claro que sí hay que intentar donde se pueda conseguir la dispersión de los horarios porque evitaríamos la concentración del tráfico en las horas puntas o fomentar teletrabajo o docencia virtual en qué franja horaria pues en la franja horaria donde tengo el problemón del tráfico porque tengo a lo mejor que la docencia virtual darla en una hora si la puedo dar ahí nosotros tenemos incluso la posibilidad de hacer estoy hablando de la universidad de tutorías a los alumnos virtuales no tienen por qué desplazarse con el skype yo hablo con mis alumnos ayer mismo estuve hablando con uno que vive en el sur o uno que está en Madrid ahora porque está haciendo un trabajo quiero decir hay instrumentos para evitar movilidad y eso me gustaría repito extrapolarlo a más centros no solo a la universidad cuando se diseñó la autopista la TF5 entiendo que se diseñó para una intensidad media de automóviles lo que los técnicos llaman una IMD determinada actualmente esa intensidad se ha sobrepasado porque evidentemente no es prohibida la autopista en los estudios que se han hecho se sabe exactamente o aproximadamente en qué número de automóviles se ha sobrepasado esa intensidad media diaria prevista inicialmente hay una clasificación que determina lo que se llama el nivel de servicio de la vía una cartera una vía rápida una autopista de tal manera que A es el óptimo que permite circular por encima de 80 km por hora va bajando el B el C el D hasta que llega al F el F prácticamente colapso nosotros obviamente los tramos determinados tramos de la TF5 pues estaba en nivel de servicio en estos momentos entre el E y el F a primera hora mañana y no supera nunca el C no lo supera en la franja relevante por supuesto a la 1 a la mañana o de 12 a 4 a la mañana pues puede que sí pero en la franja que nosotros consideramos relevante que es donde realmente presta un servicio está en niveles EF a primera hora y también a última hora y a lo largo del día ya digo no pasa de el C no llega al A y el B normalmente en esa franja tengamos en cuenta que esta autopista fue desde el año 79 o por ahí o sea que que ha dado mucho mucho de sí y lo que es verdad es que bueno en estos momentos como decía antes hay un atraso de 10 años que debería haberse abordado esa ampliación también es verdad que a lo mejor si se hubiera abordado hace 10 años no se hubiera abordado como ahora creemos que una solución que es más lenta pero que será de futuro que es incorporando un segregador de tráfico que es el el carril busbao de tal manera que premiará con un mejor servicio a los que vayan en la guagua o con vehículos de alta ocupación y que castigará como decía Rosa Marina aquellos que vayan una persona sola en el coche porque probablemente tenga un nivel de servicio pues del D o del E si no se quieren pasar a otro al transporte colectivo o al vehículo o al vehículo en Madrid ahora los carriles busbao también son accesibles a los vehículos eficientes energéticamente es decir los coches eléctricos que también tienen acceso a esos carriles entonces la pregunta que yo le quiero hacer al profesor porque también en otros territorios están las islas del Canal las islas del Eman si en Canarias si en Canarias una de las soluciones para evitar esa carga poblacional podría ser tirándonos ya de cabezas a la piscina y no estar con tanto vuelta para atrás y para adelante si es posible y si es eso está capacitado una ley de residencia para Canarias hay muchísimos territorios en el mundo donde por lógica por lógica pues se hace un control o sea no se puede o comprar propiedades o establecerse libremente pero nadie se rasga las vestiduras es decir en Hawái por ejemplo en territorio de Estados Unidos los propios americanos no pueden o sea del propio país no pueden directamente todo el que quiera pongamos las playas de Hawái y Hawái se hunde esto es el sentido común no es estar en contra de nadie fíjense que no se está diciendo tú no porque tú eres negro tú eres blanco no es una cosa lógica esa lógica aquí no se ve es decir Canarias es una de las fronteras más abiertas del mundo aquí toda la cantidad por ejemplo de personas de la Unión Europea que son muchísimos millones pueden establecerse aquí sin pedir ni permiso bueno eso es el debate que tenemos que tener nosotros eso está bien eso está mal se hace en todos los lados del mundo o sea tenemos que ser aquí más papistas que el Papa y más abiertos que nadie porque somos tan solidarios al final lo que estamos aumentando es que al final nos vamos a fastidiar todo yo en mi casa empiezo a meter gente porque soy muy bueno y me gusta ayudar a la gente pero al final me toco antes que según de mi casa nos matamos todos en la casa y al final hemos perdido ¿me entiendes? entonces es un debate profundo que tiene que hacer la sociedad pero poniendo las cartas sobre la mesa y hablando claro pero sin odio sin locura sin estar tirándose todo el mundo no, no es una cosa de sentido común es una ley natural no es otra cosa entonces por supuesto yo sí estoy a favor es que lo veo como la única pero para empezar es dejar de estar atrayendo población premeditadamente que es lo que se está haciendo cambiar también el modelo productivo porque a lo mejor también cambiando el modelo productivo no se atrae tanta población o sea son una serie de medidas entre las que por supuesto podría estar desde el punto de vista hace tiempo que se tenía que haber hecho algo de esto y el problema no hubiera llegado a la dimensión que ha llegado hoy o sea que estoy de acuerdo un poco con lo que plantea ¿tienen previsto como medida a corto plazo está claro que el bus va a llevar un tiempo y se va a dilatar varios años medidas a corto plazo como entrar atacar los enlaces 14, 17 y 23 que son los que realmente producen la retención a primera hora de la mañana ha dado muchos datos señor Becerra en todo lo que es el entorno de la laguna hacia abajo como han intervenido los colegios datos de guaguas pero todo centrado en el Padre Ancheta todos los días al llegar al Padre Ancheta o al aeropuerto salgo corriendo hacia Santa Cruz tráfico denso pero fluido sin embargo al llegar a La Matanza salida 23 primer tapón empieza la fiesta llegamos a Tacoronte salida 17 segundo tapón y después el 14 en el búnker es el tapón definitivo son tres actuaciones que pueden salir muy rápido y descongestionar en la salida como acaba de decir de La Matanza de Tacoronte de Pau del Sausal y después de Tacoronte y la después la del búnker es mucho más difícil no hay una solución la única que hemos puesto encima de la mesa es la de ampliar el tercer carril de la autopista en sentido de entrada de Santa Cruz desde el campo de Gol desde la gasolinera Texaco hacia el aeropuerto es decir que empezara ese tercer carril que hoy empieza en el aeropuerto pues que empezara en el campo en el campo de Gol donde está la gasolinera ese proyecto ya está redactado está precisamente informe de AENA la mayor dificultad es que hay que tirar el puente viejo del aeropuerto y cambiar también la configuración del propio aeropuerto lo cual AENA no ha dado muchas facilidades porque en definitiva lo que no tiene ningún sentido es que el aeropuerto que es un gran generador de tráfico tanto los que salen del aeropuerto y vienen hacia el norte tengan que ir hacia el puente de la laguna como los que vienen del norte y quieren ir al aeropuerto tengan que ir al mismo puente cuando realmente tiene dos puentes y que debería poderse acceder y salir por ambos puertos por tanto no hay una solución en estos momentos a corto plazo antes del busbao salvo ese proyecto que está ya digo que lo hemos hecho conjuntamente en virtud de un convenio la consejería que también le cuento y tuvo tela para poder hacer porque nos negaban el agua el pan el agua y la sal pero en estos momentos ya está redactado este informe de AENA ya digo un tercer carril la entrada a Santa Cruz que no resuelve el problema del alentrán que usted se refiere pero que ese alivio que usted tiene hoy cuando llega un poquito antes del Padre Ancheta lo tendría pues desde el puente de Guamasa y después Rosa Marina ha aludido en estos momentos lo sabe el alcalde de Santa Úrsula estamos trabajando en tres sistemas de lo que se llama Park and Ride es decir que la gente deje el coche y de ahí salga una parada de guagua uno es en los reales otro es en Santa Úrsula y otro es en la Victoria se estudió todo el tronco desde el búnker hasta los reales cuál era la posible alternativa de ubicación y se ha bueno determinado que por la capacidad que puede tener el aparcamiento la posibilidad de poder actuar de una manera rápida pues está en estos momentos no se puede comprar porque no se puede expropiar sino habría que comprar porque no responde a un proyecto constructivo y la verdad que la colaboración de los ayuntamientos ha sido magnífica para permitir una calificación territorial y urbanística provisional para poder ubicar ahí los parkings y bueno esperemos que también en la Rotava podemos ubicar uno en los centros comerciales de tal manera que las guaguas a determinadas horas puedan salir y como decía Rosa Marina dar una alternativa le pregunto si TITSA se está planteando en este caso a Nancruz a largo plazo lo que le pregunto a usted es a corto plazo aumentar la frecuencia de guaguas en horario temprano a lo mejor de 6 a 8 de la mañana ya que antes comentaba que una de las solicitudes de los usuarios es mayor comodidad en el transporte y como comprenderá muchas veces una hora y media que es lo que se tarda por las mañanas en llegar en mi caso a la laguna hacerlo de pie en transporte público no es para nada cómodo gracias en la zona está la 2.17 la matanza de Santa Úrsula Victoria de la Rotava ahora tienes cada media hora pues la idea es que sea cada 20 minutos aumentar la frecuencia que sea más larga por la noche no solamente en una y media que es diez y media once doce estamos trabajando en ese asunto falta puntualizarlo y el cambio de recorrido cuando llega igual que ahora se la brotaba Santa Úrsula la Matanza enlace el Sousal enlace Tacoronte ahí ya se desvía coge la TF5 y rápidamente a la laguna como bien dice la demanda es acortar el tiempo de viaje aumentar la frecuencia de 30 a 20 minutos y el tiempo de viaje se acorta a 20 minutos si ahora tardas una hora y algo esperamos que no llegue una hora 40 minutos si vives aquí no se nos dice pero si vienes aquí pues poco más de 40 minutos como mucho en el peor de los casos tienes que estar entrando a la universidad o de vuelta a tu casa sin problema una idea que se me ocurrió el otro día pero que hace ya muchos años que la había leído porque en este caso será el cabildo no incentiva y motiva a la gente a dejar de tener coche y por ejemplo creo que en otros países ya se hace un pensionista que quite su coche pero no para comprar otro nuevo sino que se abandone su coche se le hace un bonobús ya si es pensionista para lo que le quede de vida y si es persona que no es pensionista por X año eso estoy seguro yo lo voy a hacer ya mañana después de mucho tiempo meditar el tema de tener un coche lo que se llama un coche Lapa que es un coche que tengo aparcado y me da hasta pena moverlo porque es un colazo por todos lados se denomina un coche Lapa lo aparcas y de vez en cuando lo arrancas y lo mueves un poquito para que no se te estropee el resto lo tienes ahí fijo pues bueno la sugerencia que le hago al cabildo es que toda persona que quite el coche pero no para comprar otro sino se va a quedar sin coche se le bonifica o se le beneficie con esa medida si es pensionista a lo mejor no sé cuánto me quedará pero unos añitos más que me queden que tenga un bonobús gratis y si es una persona más joven que se le haga por 5 o por 10 años ¿vale? que el futuro además de ampliar con dos con la vía que antes decía el famoso anillo de alta capacidad debía ir con dos ramales ferroviarios uno desde el área metropolitana al norte y otro del área metropolitana al sur esa es la conclusión que decía el estudio de Senel y así se recogió en el Piot y así un poco después de eso pues se fue hacia el tema del tranvía pero esa fue la conclusión del estudio de Senel que para el futuro habría que el siguiente paso cuando se saturara los viales de alta capacidad había que ir al tren desde el área metropolitana capitalino al sur y a la área metropolitana del norte y lo del tema de la idea me parece fantástica me la ha apuntado y felicidades de eso yo creo que es vamos me parece genial la posibilidad de premiar al ciudadano que desde baja un coche y se comprometa a moverse yo la verdad no lo había oído creo que es una idea muy innovadora y felicidades y vamos a ver porque si, si sin lugar a dudas esta es una idea que no había oído y ya me lo anunció antes te voy a dar una idea pero franca primero me la perdí porque no te contesté al whatsapp pero me parece de verdad francamente una gran idea y yo creo que es muy ejemplarizante y vamos a verla porque se la podemos llevar a la práctica porque creo realmente que sería un compromiso social entre el ciudadano y el sistema de movilidad creo que es importante o sea solo se ha hablado de carreteras y yo creo que la solución y ahí coincido totalmente con la profesora no solo estamos hablando de carreteras hay que fomentar o potenciar también un cambio cultural y también hay que potenciar decía ella un plan de movilidad solo para la universidad no va a ser una solución pero estamos hablando de un plan de movilidad para la universidad para el municipio de Santa Cruz que tiene no sé cuántos polígonos para el municipio de La Laguna para el gobierno de Canarias como administración pública o como empresa que tiene un montón de trabajadores pero sí que creo que es necesario sentar a todos los órganos departamentos empresas grandes que estén y ayuntamientos por supuesto y teniendo en cuenta ese perfil de usuario intentar obligar y digo obligar con todo el respeto a hacer planes de movilidad complementarios y que todos esos planes sean además complementarios a esa solución de obras porque lamentablemente llevamos muchos años esperando no quizás por la planificación o sí por una planificación continuada en el tiempo en algunos casos y sí por una ejecución pero no tenemos garantías a día de hoy que esa ejecución se pueda hacer en cuatro años y nos podemos ver dentro de cuatro años que las colas en vez de empezar en Santa Úrsula a las 6 y 20 de la mañana empezarán a las 5 porque es una realidad que vemos todos los días entonces creo que hay que ir un poco más allá y con todo mi desconocimiento en la materia sí que lo pongo sobre la mesa como una posibilidad Yo comparto lo del plan de movilidad pero si seguimos haciendo planes de movilidad para que adecuare el horario de acceso y de alguna forma no incentivamos el que dejemos de usar el coche solo para ir de mi casa al trabajo y el trabajo a mi casa y nos mentalicemos de que tenemos que cambiar el chip pues yo creo que las medidas pueden servir pero en el futuro volveremos otra vez al estancamiento porque además lo dijo antes del profesor la población va a seguir creciendo muchas gracias a todos gracias Gracias.